secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Para que usted encuentre el éxito, la solución, el verdadero triunfo, la felicidad para que salga adelante, para que encuentre la riqueza que no había encontrado y logre lo que usted desea, usted que quiere ser famoso y no haya la forma de llegar al éxito, usted que quiere ser triunfante y no ha podido, usted que quiere ser un cantante, un deportista, un triunfador y que no ha podido, escríbame querido hermano para llevarle la solución, a su problema Desde aquí desde las cámaras de TV Santeros, Santeros TV, le mando un saludo a Los Ángeles, California, al luchador mexicano, el papá del supermuñeco, al verdugo, a Tecate, que reciba muchas gracias por su correspondencia, por sus escritos, este hermano lucha en todos los países de México, lucha desde Catemaco, México, California, en donde hay toda clase de lucha libre y manda su testimonio, y da gracias, muchas gracias Palomo, por su consejo, por su ayuda espiritual, reciba un saludo aquí el luchador, el justiciero desde Colombia, también para usted, su compadre y amigo, quien le manda a usted decir que tenga éxitos y que siga adelante, usted es una persona que trabaja conmigo y es un espiritista, queridos hermanitos, soy la solución a su comida, a su camino, para que usted triunfe, para que salga adelante, para que se rejuvenezca como el águila, para que triunfen todo lo que quiere empezar, aquellos espiritistas que me ven, saben quién es Sebastián Santeros, porque se acercan a mi sombra, se arriman a mí para recibir ayuda espiritual, para recibir un consejo, para que les dé solución a su problema, hermanos míos, Dios, escríbame o llámame en este mismo momento, al 320-257-0666, y el éxito lo tendrá asegurado, porque Dios está conmigo, y si el Señor está conmigo, también está con ustedes, Dios Universo, Dios Fuerza, Dios Vida, Dios Cosmos, Dios Energía, Dios Sabiduría, Tata Dios, Mama Luna, Soberano Fuerza Espiritual, gracias queridos hermanos, los quiero mucho, los llevo dentro de mí, un beso para todas las damas que me ven y me mandan su correspondencia, estoy para servirles amigas, soy Sebastián Santeros, espiritista, muchas gracias.